¡Jeje! ¡Joder, animalita! ¡Ah, la vaina como se pandea! Una fotito, la manda, la escribes una vaina ahí. Ah, la escribes. Y la manda. ¿Vale a darme ya? ¡Migas o piernas! ¡Ay, nación! ¡Ay, nación! ¡Ay, nación! ¡Ay, nación! ¡Ay, nación! ¡Ay, nación! ¡Ay, cómo se pandea! ¡Avispa! ¡Mírala en el hombro mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Está en el hombro mío! ¡No, se le ve pipí! ¡Napote de pincha! ¡Ay, está muy chato! ¡Y mira ahí cómo pandea! ¡Cháquiti, cháquiti, 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 cháquiti! ¡Ay, hija! ¡Y se arrepienta así duro! ¡Vas! ¡Es como el perro! ¿Para ahí qué? ¡Carajo! ¡Debería agarrar el tiempo! ¡Están viendo media hora! No, ahí grabando coge el tiempo. ¡Viernes santo! ¡Mira! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Oh, carajo! ¡Uy animalita! ¡Cuándo se tomó pastillas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí se ve! ¡Cuándo como que cogera alza que le llegue! ¡Y el fiel se pega así! ¡Vuelve engancha! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, mira el teléfono de Marco! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mmm! 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 ¡El mío no se ve así! ¡Ay! ¡Ese es más claro! ¡Ese es el pene! ¡Como que si! ¡Entra y sale! ¡Sí! ¡Ah! ¡Pues se ve que es como el perro! ¡No, no! ¡Pero velo aquí! ¡Adentro! ¡Bueno de saludarse! ¡Ese es el teléfono! ¡Cuarajo! ¡Así del clavo! ¡Cuarajo! ¡Llego! ¡Se arrepingó! ¡Como que le llegue y vuelve otra vez! ¡Y vuelve engancha otra vez! ¡No! ¡Venla esta! ¡Está copiando otra vez! ¡Mírale el clavo! ¡Ay! ¡El caracol! ¡Esta! ¡Pero! ¡Chua! ¡Chua! ¡Cuarajo! ¡Verdad! ¡Que tiene el pene grande! ¡Sí señor! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí! 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 ¡Aquí es pingón!